Es tradición en San Jorge y en las fiestas del Pilar, pero nunca antes se había celebrado en Navidad en la Plaza de los Sitios. La Feria de Artesanía de Aragón vuelve con una veintena de puestos de productos agroalimentarios y hechos a mano. Una alternativa a las grandes superficies que permite al mismo tiempo hacer las últimas compras navideñas y poner en valor el trabajo artesanal. En 2019 Luis decidió emprender y dedicarse a la artesanía. Y podríamos ponerla en muchas condiciones. Hacer una figurita como esta puede llevarle tres horas. No hay moldes, no tengo una máquina que le dé un botón al play y me salen 25 tilus, sino que es cariño, emoción, muchos componentes que hacen que esto se refleje así. La misma emoción y cariño le pone Pedro a la creación de sus juguetes. Lleva 25 años dedicándose a ello. Aquí en marketing no le prestamos demasiada atención, pero sí le prestamos atención a que realmente funcionen, para que los niños realmente crezcan en condiciones y felices. La feria de artesanía de Aragón es el escaparate perfecto para dar a conocer sus creaciones. También para comprar dulces navideños. Nosotros lo que vendemos son turrones, súper saludables, porque utilizamos la materia prima de primera calidad y en vez de azúcar blanco utilizamos la panela. Productos de la tierra. Miel, azafrán, embutidos, jamones. Y para recorrer el mundo probando distintas especias. Tikam masala, garam masala, marroquís, de ras el hanud, que también suena muy conocida. Una oportunidad para hacer las últimas compras navideñas, porque lo hecho a mano, dicen, siempre tiene un valor añadido.